ya ustedes saben que lo que el negro que te lo vas a lo oscuro el duro de los duros el fuerte de los fuertes el que se acostó con tu tía yo no le he dado record porque ahora yo tengo cami ven pero ven tú y suscríbete ven tú y dale like ven tú y activa la campanita y dale a o para recibir todas las notificaciones de al seguro te ves y de este segmento y fumando los papás de la reacción here we go cami ven like at movie store arena 1 es que no puedo no puede yo si es ella está cantando tiene talento en el cielo tiene talento dios mío guau está lleno eso Ese es maldito flow de cuando me está cantando. Ese es maldito. 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 Y todo el mundo cantando. Es maldito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡That's crazy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está dura la tiba! ¡Cami, cami, cami, cami! ¡Arranca para mí, cami! ¡I'm not even going to laugh at that! oh wow this girl got fucking talent that's okay mm-hmm el violín el humito está duro está lleno lleno el humito está lleno de la música y el humito está lleno de la música El tipo de violín dijo, oh, tú quiero ir de cerca. De cerca. Aguántate. No te preocupes, my friend. Te daré violín. Te voy a violinar. Aquí viene el violín, espérate. Violinación. Aquí viene el violín. Tú pareces que estás metiendo... Déjame ni decir esa palabra. Bájale, viejo. Déjame ni decir esa palabra. Wow, that's amazing. That is Ram. Look at that. ¡Dios! 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 ¡Dios mío! Ni los moquitos caben ahí. Así lo estoy. ¡Ven, recoge, mi vieja el diablo, gollo! No recoge, recorre. Ya habla con las cicatrices. De ayer. Uh-huh. Oh, yeah. Tiene un fanático nuevo conmigo. That's facts. Tiene un fanático nuevo conmigo. Ya lo sabes. Eso está duro. Cami, Cami, Cami. Cami está metiendo mano. Yo, I'm going to add her to my, um, to my playlist. Yes. Yo quiero oír la canción original para ver cómo suena. Hey. ¡Oh! ¡Qué diablo, coño! ¡Ahora estamos hablando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dale, que el mío está seco! La guitarra tuya como que no... ¡No sirve la guitarra tuya! Cami, Cami. Haz lo mío aquí. ¡Diablo, Cami, coño! ¡Diablo, coño! ¡Fucking Cami, ven! ¡Diablo, qué maldita canción, Dios mío! ¡Ey, no! ¡Muy, muy, 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 muy dura! ¡Muy dura! ¡Fanático nuevo conmigo, for sure! ¡Yes! ¡Lovely! ¡Oh, my God! ¡That shit is sexy as fuck! No voy a decir lovely porque no tiene... No es una voz... No es una voz soothing. No es una voz soothing, pero... Es una voz cruda. Pero I love it. 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 ¡Cami, ven! ¡Wow! ¡Cami, Cami, Cami, Cami! ¡Shit! ¡Cami! Mira, Luna, ella... Y si te faltó un Cami, vayan allá al comentario y póngame Cami de nuevo. ¡Jesús! ¡Ay, gente! Y vayan a descamisar. ¡Que vayan a un descamisar, mate, pasate! ¡Hey, yo! Pero ese fue Cami, ven en vivo desde el Live Star, Rina. Aquí yo estoy viendo un video de Cami que dice Luna. Hay que meterle mano a eso. Vamos a comenzar a explorar a Cami y sus canciones. Vamos a caminar con Cami. Pero si ustedes quieren que nosotros caminemos con Cami, vayan a la descripción, envíanos un link para nosotros reaccionar en nuestro Instagram, el newest and the newest party. Yo soy Chris Chris Rose. Y esto es Al Oscuro TV. ¡Ya! Gracias por ver el video.